El guitarrista, cantante y compositor Rosendo es uno de los grandes triunfadores de los premios de la música. Su álbum, A veces cuesta llegar al estribillo, es para la Academia de las Artes y la Ciencia de la Música el mejor de esta quince edición. Otro de los grandes, Joan Manuel Serrat, se ha alzado con el premio a la mejor canción del año para Hijo de la Luz y de la Sombra. Serrat ha obtenido otro galardón como intérprete de 18 minipelículas, Mejor Producción Musical Audiovisual. La artista revelación es La Xica por su trabajo Supercop. La cantante ha obtenido un segundo reconocimiento como intérprete del tema con dinamita. El mejor álbum de flamenco ha sido para el fallecido cantaor Enrique Morente por Morente más flamenco. La entrega de los premios, un total de 28, se celebrará en Madrid a mediados de mayo.